Y esta hermosa casa que ven aquí es una casa que estoy haciendo en la serie Sub-Rival Así que aquellos que no están viendo la serie Sub-Rival pueden pasarse por el segundo canal llamado Elliot Random Y ahí pues van a ver la serie que llevamos en el capítulo 30 y está quedando muy pero muy bien Pues bueno, les cuento, hoy quiero hacer luchar a mobs, así que son mutantes horribles El cual vamos a hacer que se enfrenten cada uno de ellos y vamos a ver cuál es el mejor De los cuatro más fuertes que hay aquí en este mod, vamos a luchar a los cuatro Y vamos a ver quién de los cuatro es el más fuerte de los cuatro, claro está Antes quiero invitarte a que me sigas por Instagram porque cuando lleguemos a los 10.000 seguidores En este mes de noviembre voy a subir una foto mía, así es porque ustedes me quieren conocer Pues voy a subir mi foto, para que vean qué hermoso soy, la verdad, bueno la verdad es que no La verdad es que no, me parezco uno de estos mutantes, pero ya que me quieres conocer Yo voy a subir una foto mía, pues bueno, a ver, por aquí tengo yo una varita mágica Miren esta varita que para qué sirve, ahora te enseño, esta varita sirve para que se puedan pelear los mobs Entonces con esta vara voy a hacer que se pelee un mob mutante con otro mob mutante Y vamos a ver cuál es el más fuerte, ya dije, voy a sacar los cuatro más feos Y de los cuatro más feos vamos a ver cuál es el más fuerte Así que, bien, entonces por aquí tenemos a los primeros Los primeros van a ser al esqueleto y el zombie, ya está por orden como salgan En esta zona está bien para hacerlos pelear, sí, en esta zona para que no vayan a destruir mi casa Así que aquí está bastante bien A ver, por aquí esqueleto yo te invoco, ahí está el esqueleto Y por aquí al zombie Ahora, para que peleen simplemente hay que darle aquí con el clic izquierdo Toma y en el pecho Y a ver, ven por aquí, también vamos a darle en el pecho Miren, puedes darle cualquier parte del cuerpo, pero yo lo doy en el pecho y ya está Miren, se van a pelear Vamos ¿Ustedes quiénes creen que gane? ¿O quién creen que ustedes ganen? ¿O quién crees que va a ganar? Yo digo que va a ganar el mutante Porque, a ver, no sé, me gusta mucho el zombie mutante Así que yo voto por el zombie mutante Vamos zombie, vamos zombie Dale duro, dale duro al esqueleto Dale ahí, vamos Ahí en todo el pecho Vamos Ahí está, le ha metido un ganchazo Vamos, dale otro Muy bien No, 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 lo están disparando Le acaban de dar en las bolitas No se vale A ver, pégale duro Vamos, vamos zombie Vamos zombie, pégale Vamos, un cocachón, mándale allí No, no, no te dejes No, a ver, a ver, a ver Lo ha patado casi No, no ha muerto No ha muerto, no ha muerto Porque él tiene tres vidas Recuerden, tiene tres vidas Así que le quedan dos Vamos zombie, tú puedes Zombie en el agua, no Zombie en el agua, no Vamos Ala, ala, viste eso Lo enterró Lo enterró bajo agua Se va a ahogar Espera un momento ¿Dónde está el esqueletoide? ¿Dónde están? Están peleando dentro de agua Te están peleando dentro de agua Ni cuenta, miren Están peleando dentro de agua Ahí está Zombie, se van a ahogar Es que no se ahogan No A zombie Va a perder mi zombie Va a perder mi zombie No se vale Dentro de agua no Es que él puede respirar Bajo del agua No se vale Está en desventaja Zombie, salga de ahí Te va a matar No, no Es que eso no se vale A ver, yo no veo nada La verdad Yo no veo nada Lo han matado ya Es que Dentro de agua no se vale Y es que este respira Dentro del agua Y mi zombie Lo han matado A ver, a ver, a ver Es que no se vale No se vale No se vale Voy a hacerlo luchar nuevamente Pero aquí afuera Porque dentro de agua no se vale Así que vamos a colocar por aquí En pacífico para que se vaya Y vamos a invocarlo nuevamente Aquí, por favor No vale dentro del agua En esta zona sí Por acá Aquí hay más campo A ver Por aquí el esqueleto Y por aquí el zombie Ahora sí Por favor No se metan dentro del agua No se vale Por favor Aquí afuera sí Ahora sí Ahora viene la verdadera lucha chicos Lo que vieron antes No se vale No se vale dentro del agua Vamos Vamos zombie Tú puedes zombie Vamos zombie Tú puedes zombie Vamos Yo te apoyo desde aquí Miren Mira como brinca este Mira como brinca En todo el pecho Le ha dado a mi A mi pobre zombie Vamos zombie No se rinda Tú puedes ganarle Tú puedes ganarle Vamos Pero es muy fuerte Mira ese brinco también Que da Vamos 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 Saca tus ombitos Yo sé que él puede sacar A zombies pequeños Pero no lo saca No sé por qué Vamos Pégale ahí Un ganchazo Dale duro Vamos Esto ya es mi casa Zombie Cuidado Vamos Pégale No Bueno Bueno Es la primera muerte Él puede morir Dos veces más Así que Vamos Vamos Te quedan dos de vida Se ha amargado ya Se ha amargado Se ha amargado Está furioso Pégale Vamos Sacó a sus zombies Bien 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 Ayúdenle por favor Vamos Pégale todos Bien Lo ha destrozado Lo ha destrozado Mira 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 Por aquí están sus partes Por aquí están sus huesitos Zombie ha ganado Muy bien Zombie ganó Eso está bastante bien Y aquí está la parte ¿Qué parte de su cuerpo es? Ah Que eran todos sus huesitos aquí Y los puedo tomar Claro Que me puedo hacer una armadura con esto Pues zombie ha ganado Así que Tú quedas como El luchador final Del siguiente De la siguiente lucha Un momento Vamos a colocar por aquí pacífico Para que se veáis un ratito Y ahora Los siguientes Ha ganado el zombie Lo del agua no se vale Obviamente Porque tenía ventaja El esqueleto Ya que desde dentro del agua Podía darle flechas Eso no se vale A ver Siguientes Por aquí Al butante Enderman Y al creeper Vamos a ver ahora Vamos a ver Quien es el más fuerte Usted salga Y por aquí el creeper Vamos Para que peleen Aquí Clic izquierdo Y por acá Clic izquierdo Ahora peleen Vamos ¿Quién ganará? Yo voto por creeper Vamos creeper Aunque el Enderman se ve muy fuerte El Enderman es horrible Vamos creeper Uff También salta Aquí todos saltan creo yo Al agua no Al agua no Es que al agua no No le pasa nada al Enderman en el agua No le pasa nada Pero ¿Por qué se meten al agua? Salgan del agua por favor Salgan del agua Ah se enamoró Se vieron corazoncitos Vamos Pégale creeper Vamos creeper Tú puedes Ahí está Nada que me molesto No 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 Qué feo gruje la verdad Vamos 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 creeper Tú le puedes ganar Tú le puedes ganar Ya se han quedado creepercitos Estos creepers son pequeñitos Miren Son muy pequeños ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí están Vamos creeper Tú puedes Tú puedes ganarle No te dejes Me caes bien Vamos Vamos ¿Pero por qué suena así? ¿Qué le ha pasado? Lo ha vuelto a enamorar Lo ha vuelto a enamorar Vamos creeper Vamos creeper Tú puedes ganarle No te dejes ¿Qué le pasa al creeper? Se quedó quietecito Creo que agarró miedo Vamos 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 Métale un cabezazo Wow No 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 Pero por qué la carga así Entre varios Vamos creeper Vamos creeper Dale uno allí Vamos Que lo ha enterrado A mi creeper No se vale No Ah bueno Así muere Ha muerto ya Ganó el zombie No dirá El enderman Ganó el enderman Pues entonces La batalla final Va a ser Entre este enderman Con el zombie mutante Y ya está Entonces La batalla final chicos La batalla final Pero antes 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 de la batalla final Hay que ver ¿Quién es más fuerte? ¿Es el esqueleto? ¿O quién perdió? El creeper con el esqueleto ¿Verdad? Ahí está Hay que hacerlos pelear también Así es Vengan por aquí Vamos a ver ¿Quién de ustedes dos es más fuerte? Vamos Y venga Ahí peleen ¿Quién queda en tercer lugar chicos? Vamos a ver Vamos Dale ahí Esqueletoide Vamos Eso es creeper Vamos 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 ahí Dale duro Creeper Yo voto por el creeper Me cae bien el creeper Vamos creeper Tú ganas Vamos Ese esqueleto Mira ese Un flechón No es una flecha Es una ballesta Lo que tira Vamos La de un ballestone Vamos creeper No te dejes creeper Mételo un cabezazo Como tú sabes No Va a morir ya No Bueno Empate ¿No? Queda un empate ¿Quién queda en el primer lugar? ¿El enderman? ¿O el zombie? Yo voto por el zombie Chicos Yo voto por el zombie Porque me cae bien Y ya está Venga Venga por aquí A ver usted Ya está Vamos Vamos a ver este encuentro Vamos zombie Ganale tú Que tú me caes bien Tú eres mi caballo ganador Dale duro Hola, hola, hola ¿Cómo se enojó? No, no ¿Por qué lo agarras así? Lo metió un cachetadón A mi zombie Mutante Vamos Pégale Vamos Dale allí Vamos zombie Vamos Yo le tengo fe al zombie Es que otra vez lo va a llevar al agua No lo lleves al agua Que tú pierdas allí Vamos Ahí está Ala, ala También brinca No, no Ala, ala Cuidado que casi me pisan Ya está Pégale Vamos zombie Ala, ala Lo vio Lo ha visto Estaba invisible Y lo ha visto Es que tiene ojos Ojos de halcón Oye, no, no te mueras ¿Eh? No te mueras Amigo ¿Quién grita más feo? Es que ese es horrible Este señor es horrible La verdad Vamos, vamos, vamos Zombie, salga de ahí Ha quedado atrapado mi zombie Vamos zombie Sal de ahí Da un brinco y sal de ahí Tú puedes Ya está ¿Dónde está el zombie? Uf, cuidado Se ha amargado Se ha amargado Se ha amargado Ya está Pégale Está medio mareado mi zombie Se ha aturdido la verdad No saben de dónde pega Uf, primera muerte del zombie Primera muerte Pero le quedan dos todavía Le quedan dos Bien, 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 bien Ahí está, ahí está Revivido Y es que él es muy fuerte Dos vidas está bastante bien La verdad Dos vidas, dos vidas Ahí está Suficiente Creo yo que con esta vida Ya lo mata Creo que sí No necesita revivir otra vez Uno Corra zombie Corra zombie Corra Corra, se muere Se muere Zombie, 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 zombie Gana el zombie, gana el zombie Gana el zombie Gana el zombie Es que sí Y ha ganado Ha ganado Y es que Te decía yo Él iba a ganar Porque él es muy fuerte Tiene tres vidas Y eso lo hace casi inmortal La verdad Así que Él es mi caballo ganador Ojalá pudiera domesticarlo Y ojalá pudiera quedarse así conmigo Porque de verdad Que me cae Muy pero muy bien Recuerden que Me pueden dejar en los comentarios Si quieren que Les haga luchar A otros mobs Así que Yo gustosamente Los voy a leer Y voy a ver Pues si en el próximo capítulo Hago luchar A otros mobs Que ustedes me digan Nos vemos Cuídense Un fuerte abrazo Y Chao Chao Chao